Por tanto, con inquietud los pronunciamientos de los presidentes de Bolivia y Venezuela en relación a la orden de prisión dictada por la justicia ecuatoriana contra el expresidente Rafael Correa. Por esto, hemos presentado notas formales de protesta y hemos convocado a sus embajadores de nuestro país para que expliquen la postura de sus gobiernos con respecto a la problemática interna que he referido en nuestro país.